Gracias. Sí, disculpame, ahí ya estamos transmitiendo en directo por YouTube para eventualmente alguno que quiera ver y para que después podamos guardarlo. Así que bienvenidos al curso anual de electrocardiografía del Servicio de Cardiología del Hospital Pena y que se hace como coorganizado con el Departamento de Ciencias de Salud y la Universidad Nacional del Sur. Este sería el taller sincrónico y que va a quedar grabado y que después lo vamos a subir al drive correspondiente y como dijimos al principio, después por mail les va a llegar el link para que puedan dar las respuestas que sirva como presente y como parte de la evaluación parcial. Así que antes de empezar, si quieren hacer algunas preguntas, bueno, alguien tenía una por ahí, desde el punto de vista de organizativo hasta específicamente lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, hoy es el taller número 2, integrador, está a cargo de Cintia Escarano, que ya la conocen, así que si quieren Cintia, ¿empezamos? Bueno, empezamos, así hablamos un poquito de electro y vamos viendo algunos electros. ¿Me ven la pantalla o no? No, todavía no. No. ¿Ahora sí? Ahí está empezando, sí, perfecto. Bueno, muy bien, como dijo Germán, hoy tenemos el taller integrador, lo que vamos a hacer fundamentalmente es ver electros correspondientes a los talleres, digamos, no presenciales, 6, 7 y 8. Para esto, lo que vamos a hacer es, cada uno de los docentes, vamos a ir guiando un poquito los electrocardiogramas y bueno, vamos a hacer hablar a Ceci, a Cecilia. ¿Quieres leerlo, Ceci? Bueno, hola a todos, mi nombre es Cecilia Moya, lo que nos toca acá analizar es un caso que es una paciente llamada María, de 84 años de edad, que tuvo un síncope, entonces su médico de cabecera la deriva al cardiólogo y el cardiólogo solicita ecocardiograma y holter. En este caso lo que tenemos es un, para analizar es un holter, no tenemos un electro, así que no podemos empezar como siempre a analizar, simplemente iríamos a primero saber si es un ataque a arritmia, si es una obra de arritmia, o sea, si quieren lo hacemos juntos para que no se haga tan, no se haga una clase, digamos. ¿Ustedes qué empezarían diciendo? ¿Qué ven en esto? ¿Alguien quiere? Y parecería una obra de arritmia, ¿no? Parece que está lentecido. Claro, al principio parece que está lento, pero después, ahora yo no puedo usar el puntero, ¿no? Acá, se ve el tuyo. Claro, y en la segunda tira ya empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, que estamos enfrente de dos trastornos del ritmo, una bradicardia al principio y una paquicardia después, que vemos que en la tercera tira se ve que corta bruscamente, hay una pausa significativa. Una pausa sinusal. Claro, parece como que fuera un escape del nodo luciano y aparece el QRS que parece que es lo sinusal de la señora. Bueno, o sea que tenemos una brady y una taquiarritmia. Y dentro de las taquiarritmias, claro, ¿alguien me escribe? Si es una taqui. Y bueno, si quieren analizamos el pedacito de la taquicardia. Tenemos una taquicardia, siempre que estamos enfrente de una taquicardia del QRS angosto, como podemos empezar a clasificarlas, digamos, porque el QRS es menor a 120 milisegundos, lo primero que uno sistemáticamente se pregunta es si es regular o irregular. Entonces, les hago la pregunta, ¿es regular o irregular? Irregular. Entonces, si es irregular, vamos a ir a pensar en ciertas patologías, como puede ser una FA o un aleteo de conducción variable. Y si para diferenciar entre FA y aleteo, nosotros vamos a analizar las ondas, ¿sí? Hay algo que caracteriza a la fibrilación auricular y al aleteo, que es ese tipo de ondas. No sé si alguien quiere contarlas. La onda de F minúscula es la onda de la FA, que generalmente es una... La F minúscula es de flotor y la F mayúscula es de la FA. La onda del flotor suele ser como más acerruchada y suele ser más ancha, generalmente ocupa un cuadradito de los grandes. En cambio, la onda de la fibrilación suele ser más... No hay una línea isoeléctrica en el medio, sino que es más desordenada. Entonces, este trazo de electro podría corresponder con una FA. Ya no existe más lo que es... Estamos de acuerdo que es una taquibradi, y por la edad de la paciente podemos pensar en ciertas enfermedades. No sé si querés agregar algo, Sin, que me haya olvidado. No, no sé si logran ver la irregularidad de los QRS. Digamos, un ritmo irregularmente irregular, seguramente lo primero que uno piensa es una fibrilación auricular. Y como bien dijo Cecilia, estamos después corta, abruptamente... Ay, perdón, que se me va el mouse ahí. Y arranca y parece un ritmo de escape, ¿sí? No vemos onda P. Por momentos, por ahí uno puede confundir esto, como ondas de aleteo, pero la realidad es que no sigue, digamos, lo típico del flúter. Así que parecería una FA, por ahí más bien gruesa, por la línea esta, por los espacios entre los QRS, en lo que es la línea isodifásica, tiene cierta actividad. Pero bueno, un ritmo irregularmente irregular es una fibrilación auricular, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, bien, como dijo Ceci, en una persona tan añosa, 84 años, uno puede pensar en que el nódulo sinusal está fallando, y una de las características, si se acuerdan de la clase que les dio Dayana, de la enfermedad del nódulo sinusal, era el síndrome de taquicardia-bradicardia. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? Agregaría por ahí una cosita, digamos que en realidad es un estudio complementario, el electrocardiograma, o sea que todos vamos a recibir primero, segundo, o en la consulta, o en la guardia, y viene la paciente y nos dice que perdió el conocimiento. Y ahí es donde nos tenemos que tratar de ubicar, ¿no? Frente a ese paciente, y sobre todo con la pérdida de conocimiento, la parte de entrevista es fundamental, y la entrevista tiene que ver, que les cuente cómo fue el desarrollo, o si hay alguien con el cual ella estaba compartiendo cómo fue la situación, si fue con síntomas previos, que nosotros los llamamos pródromos, si me estaba mareando, o perdí la estabilidad y de repente no me acuerdo nada, es la pérdida súbita del conocimiento, de la conciencia, el estado sincopal. Y van a ver que uno después, en la forma de pensar, lo van a pensar, ¿será de origen cardiológico? Porque ustedes los pueden ver, y nosotros los vemos de la cerradura de lo cardiovascular, pero todos como clínicos vamos a decir, esto es un trastorno de la parte que neurorregula la presión y la frecuencia cardíaca, que antes se llamaban lipotimias, y que se da también en los dos extremos de la vida, en la gente más joven y en la gente añosa también. Y después la preocupación es si es de origen cardíaco, o también puede haber otras situaciones por las cuales conducen el síncope. Entonces ya la edad por ahí puede cambiar un poquitito, pero fundamentalmente es la primera vez que le pasa, ya tuvo antecedentes de estos, cuéntenos, ¿sentió algo o fue esto de golpe? ¿Era en posición acostada? ¿Era parada? ¿Se recuperó, pero con algún defecto, digamos para ir interpretando, porque bueno, no podía hablar, no podía mover el brazo, entonces bueno, independientemente de la causa, o que sea la misma causa, puede ser también como complicación de algo neurológico. El tema entonces es un no. Entre el síncope y el testigo, siempre ante el síncope el testigo es fundamental, digamos. Claro. Y ojo que hay que ver también un poco lo que dice Cecilia, es en función del síncope, y uno decir, bueno, ¿de qué origen será? Voy a empezar a pedirle todos estos estudios, pero revínsenlo, porque a propósito del síncope, puede ser que tenga también una consecuencia por el mismo síncope, es decir, fracturó la muñeca, el cráneo, o lo que sea que no es nada infrecuente, y sobre todo en el adulto mayor. Entonces a veces la preocupación importante es, ¿será de origen cardíaco? Y yo ya voy de alguna manera con un diagnóstico presuntivo, en función de esa entrevista que haga, que por supuesto no voy a estar una hora haciendo una entrevista, pero preguntándole al que lo está acompañando, o si la persona puede responder. Y si lo primero que tengo a mano es hacerle un electrocardiograma, el valor del electrocardiograma es, primero, ¿es normal o es anormal? Y si es anormal, ya me puede contribuir un poquitito más, al origen, o la causa que puede ser del síncope, y no para decirle nada, no se preocupe, que le bajó la presión, quédese tranquila, ¿sí? Que es muy frecuente, digamos, lo que uno puede hacer. Hay que tener en cuenta que esas disautonomías, las alteraciones de los reflejos, tanto vagales como adrenérgicos, que tiene el propio corazón, son los que pueden ser desencadenantes en algún momento, y bueno, hay estudios que después lo van a ver en la clase o en la charla de síncope. Pero bueno, tenemos esta situación clínica, le agregamos este electrocardiograma, que ya de por sí es anormal, y yo digo, y bueno, me va ayudando a pensar de que el síncope es de origen cardíaco. Y después de las causas del síncope cardíaco, bueno, pueden estar o problemas propios del músculo cardíaco, de las válvulas cardíacas, o alteraciones que generan arritmias en aumento de frecuencia o en baja frecuencia. ¿Bradia arritmias o taquiarritmias? Y bueno, esta es una de las expresiones que estaban contando Sinti y Cecilia, bueno, adulto mayor, con el episodio de síncope, que en un electrocardiograma, en una porción, o un pedacito del Holter, pero quizás en el mismo electrocardiograma, podría haber aparecido, y vemos que hay las dos posibilidades, bradiarritmias y taquiarritmias, y que se interponen entre sí, así que este es el síndrome de taquicardia, bradicardia. Entonces, a veces un poco como introdujo Cecilia, es primero miren, está rápido o lento, si está rápido, angosto o ancho, si es regular o irregular, y ahí me voy metiendo en distintos laberintos para ir tratando de llegar a pensar lo que puede ser. Nada, es contribuir un poquito a la unión del electro y la situación clínica. Sí, y ir acomodándose el pensamiento, ¿no? Siempre todo creo que hace muy lo mismo. Está rápido o lento, está regular o irregular, y ahí como que vas, corre ese ancho angosto, y vas acotándote en las posibilidades. Es decir, como la consecuencia del origen que sea, le llega hipoflujo al cerebro, tengo pérdida de conocimiento, y diferenciar si recuerda o no recuerda, tuvo convulsiones o no convulsiones, si relajó o no relajó, y decir, ah, bueno, no, esto es una convulsión neurológica, y no es de origen cardíaco, ojo, que depende del grado y del tiempo del hipoflujo cerebral que tenga, causado por la razón que sea. Es raro que un accidente cerebrovascular le provoque síncope, digamos, ¿sí? El síncope es el que se recuperó, perdió el conocimiento, pero se recuperó. El accidente cerebrovascular produce síncope, pero no recupera la conciencia, entonces ya tenemos grados de distintos estados de conciencia, ¿no? La somnolencia, el estupor o el coma. Bueno, muy bien, ¿qué nos ha pasado? ¿Algún? Ahí preguntaban en el chat, Alexander, si esto es el síndrome de taquicardia-bradicardia. Ah, ¿la había visto? Sí. No sé si ya lo preguntó antes de que lo respondieras, pero sí, es eso. Sí, Sí, gracias. Bien. Bueno. Vamos con el otro, entonces. este es un hombre que tiene 65 años, estaba aquí, está severo, comienza hace unos días con palpitaciones, y disnea en clase funcional 2, consulta a guardia médica y se realiza este electrocardiograma. ¿Alguien quiere empezar a describirlo? ¿Alguien quiere hablar si está completo, si tiene estándar, la velocidad, las cuestiones técnicas? Sin hacer el diagnóstico, eso lo vamos a dejar para el final. está completo, impresiona a un ritmo regular, la verdad que tengo dudas sobre si es sinusal o no, creo que no, no es sinusal, ¿Qué empato? Bien. Está la velocidad, pero bueno, suponemos que es 25, hasta que se demuestra lo contrario. Bien. ¿También pasa a decir la frecuencia cardíaca? ¿Cuánto está? Más o menos en 150 aproximadamente. Sí, tal vez un poquito más, pero sí, 160 debe ser. Está bien. Está muy bien. ¿El eje? ¿Te animás a decirlo? Tiene una onda P negativa en D2, así que, D2 a este, ¿Puede estar resguido a la derecha? Derecha. Y si miramos D1 y ABF, los QRS, D1 y ABF, ¿cómo son positivos? Son positivos. Ambos. Son los dos positivos, así que seguramente el eje está en el cuadrante normal, ¿sí? Entre cero y... Estaba mirando, no sé por qué miraba D2. No importa, no importa, para eso sirve el curso, para de a poquito ir aprendiendo entre todos. ¿Y está más cerca de cero o más cerca de 90? ¿Cuál está más positivo? ¿De 1 o ABF? ABF. Bien. Yo no veo isodifásica. Está más cerca de 90. Claro, está más cerca de 90, y estaría ahí entre D2 y ABF, ¿sí? No hay isodifásica acá, porque la verdad es que si no la buscan, no está, así que es difícil a veces encontrar, digamos, tenemos el grado exacto, habría que por ahí hacer el método del paralelogramo, que es bastante engorroso, contar los cuadraditos de la R, de D1, más los cuadraditos, y para abajo los cuadraditos de la R de ABF, y hacer la intersección, pero bueno, deben ser más o menos 75 grados, más o menos, 60, 75 grados. Pero está ahí en el cuadrante normal, ¿sí? Muy bien, dijimos, ¿y por qué parece que no es sinusal? La verdad que no, no logro ver en D1 la onda P. Bien. Bien. Ustedes tienen más entrenado el ojo, quizás la ven ahí muy pequeña, yo no la veo. No, no se ve. Y lo que parecería que hay una actividad auricular, si la logran ver, yo se las voy a marcar. Negativa. Este dos, pero es que si fuera una linfástica, una cosa así, pero está justo ahí en la T también. Se confunde con la T, muy bien. Pero por ahí uno puede decir que hay cierta actividad auricular, que no significa que sea sinusal, pero ¿cómo es esa P? Que por ahí dijeron. Negativa. 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 Muy bien. Entonces, no puede decir que haya una actividad, pero que no es sinusal. Bueno, vamos por partes. Entonces, estamos ante una taquicardia o bradicardia? Taquicardia. Una taquicardia. ¿De QRS angosto o de QRS ancho? QRS angosto. Impresión angosto. Sí, impresión angosto. Por ahí a veces se confundiría ahí la duración, pero sí, son dos cuadraditos y medio deben ser. Está chiquitito, pero debe ser 100 milisegundos, 0,10. Entonces, es una taquicardia de QRS angosto y vos habías dicho regular, ¿sí? En algún momento creo que dijiste. Sí. bien. Y en principio parecería no sinusal. La verdad es que cuando llegan estos pacientes a todos nos cuestan, ¿sí? Cuando llegan estos pacientes a la guardia, lo difícil, siempre digo, es difícil para todos y a veces uno no da un diagnóstico enseguida a tal cosa, si bien dentro de las taquicardias de QRS angosto regulares hay algunas algunas cosas en las cuales uno piensa, por ahí uno puede hacer maniobras para enlentecer al paciente y ver qué ritmo hay de base, ¿sí? si se ve alguna alguna actividad auricular. ¿Con masaje de carotidio? Bien, muy bien. Esa maniobra vasovagal que es masaje en el seno carotidio siempre acuérdense en este caso el paciente tiene 65 años Sí. ¿Qué hay que hacer antes de las maniobras? Hay que evaluar que no haya la placa. Claro. ¿Qué? Claro, exactamente. Y para eso ascultamos las carotidas previamente. ¿Sí? Se ascutan las carotidas para ver que no haya soplo. ¿Por qué? Porque si uno escucha un soplo el paciente puede tener una placa y si uno hace maniobras, masajes sobre esa placa podemos desprenderla y causar una sed. Pero bueno, en principio suponemos que hicimos todo eso y uno hace maniobras vasovagales a veces los pacientes se enlentecen y nos permiten ver qué hay de base. A veces no. En este caso no sé si se la hicieron o no, pero bueno, taquicardias de QRS angosto regulares ¿Cuáles conocen? El flúter ¿El flúter? Muy bien. Sí, sí, sí. Se lo escribo. Ay, Dios mío, ¿por qué? Casi lo me dio con el flúter. ¿Y hay otro más? ¿Qué? Si mal no recuerdo la di yo a la clase. Sí, la he hecho. No importa, no importa. Cuando el foco digamos no es sinusal y se origina en otra parte de la aurícula y ese foco empieza a despolarizar solito. ocasiona una taquicardia ventricular y si es de arriba auricular auricular muy bien una taquicardia auricular monofocal ¿Sí? Porque sería de un solo foco ¿Eh? ¿Perdón? No, no sé si se me escucha a mí entonces yo iba escribiendo y después digo no, se me escucha ¿No? Sí, sí, se te escucha Se te escucha Sí, se escribió la pantalla pero no sé por qué Porque yo toqué porque tengo que ampliar para ver porque no tengo buena visión entonces quería ver la penativa y digo sí, está entonces después buscaba y nada iba ampliando y se iba dibujando sola No importa Bueno, miren si ustedes prestan atención eso sería la P acá también caería la P ahí 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 acá miren si uno la busca detrás del QRS estaría ahí 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 ¿La logran ver? Acá por ahí en la BF se ve mejor acá Incluso si vos estás fijándote justamente en esos lugares que es cara inferior y B1 que es los lugares donde mejor se ve Claro Bueno, acá por ahí en B1 no la veo bien Bueno, yo no te la puedo marcar En la B1 se ve sí se ve Ah, yo escribo todo Claro ahí Sí por ahí la otra cae justo muy cerquita ahí en la T por ahí pero sí el punto es ustedes van a decir ¿y cómo sé si es un flúter o es una taquicardia auricular? porque puede ser a ver si se acuerdan que yo les dije Y no tiene el ritmo cerrucho por eso también me daba dudas del flúter Bien Uno Exactamente Y lo otro es si ustedes prestan atención miren entre hay línea isodifásica Claro ¿Sí? Entre cada actividad auricular hay línea isodifásica Bueno, acá acá está metida la T pero en el flúter no hay línea isodifásica son todas ondas hay un electro para que veamos ¿Sí? Pero bueno lo cierto es que cuando llegan estos pacientes a la guardia insisto no es fácil no es que uno dice ah, es una taquicardia auricular a veces intentamos maniobras y a veces uno hasta da medicación para enlentecer al paciente para que abra digamos se separen esos QRS y ahí se logran ver las ondas o de flúter o de taquicardia auricular ¿Sí? Y en este caso una última cosita fíjense que de cada dos ondas P no sinusales pasa un QRS ¿Sí? De dos pasa uno De dos pasa uno ¿Sí? Sería una taquicardia auricular 2-1 2-1 2-1 Claro Bueno en general las taquicardias auriculares se asocian a cardiopatía ¿Sí? En general o aurículas dilatadas no suelen aparecer en corazones normales en general uno suele encontrar algo Bueno por eso también la edad del paciente también ayuda que es un paciente digamos adulto que por ahí algo tiene ¿Sí? Bueno Es una clínica siempre soberana El electro es algo más pero la clínica como dice Cintia es soberana El electro siempre va de la mano de un paciente Yo creo que interesante y volviendo a la clínica un poco lo que hablaban es eventualmente antes del electro el síntoma palpitación que ustedes lo van a escuchar ¿Qué quiere decir? Y hay que pedirle al paciente que se los cuente qué es lo que siente porque la palpitación puede ser que noto digamos en forma permanente y acelerada los latidos cardíacos y eso sería algo que tiene continuidad entonces ahí uno puede pensar es que tiene de bases todavía sin sacar el electrocardiograma algo que le está acelerando la frecuencia cardíaca y ustedes le van a tratar de preguntar ¿Y usted lo nota que eso es regular o irregular? ¿De comienzo súbito o de comienzo lento? ¿Cómo se fue? ¿O persiste? Y ahí le sacamos también el electro o no de estos he tenido varios episodios y entonces uno puede ayudar desde el punto de vista clínico porque en general todo lo que tiende a hacer y que se los cuenta o lo puede mimetizar el paciente hasta haciendo como si fuera un tono golpeando la mesa y ustedes se van a dar cuenta que muchos pacientes que tienen palpitaciones porque se acelera bruscamente el corazón que lo nota en el pecho pero se lo muestran que es tuc 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 que se los pueden contar ellos o se los pueden golpear hasta en la mesa y uno dice bueno es claramente irregular lo más probable y ya voy pensando en algo taquiarritmia irregular otras veces las palpitaciones el paciente se los cuenta no como taquiarritmia es decir que se le acelera mire yo de repente noto que hay algo como que me hace un huequito se me para el corazón y ahí eso también yo lo escribo como palpitación pero sin embargo son latidos que caen fuera del lugar que se llaman estracístoles esos latidos que se anticipan que se llaman estracístoles no lo notamos en general todos los vivientes sino que notamos el espacio que queda después de ese latido y ahí es cuando dicen me pasó una burbujita siento que se me para el corazón y arranco enseguida entonces eso también lo describen como palpitaciones entonces cuando al paciente uno lo entrevista y le pregunta dice si mire la verdad que lo que siento son palpitaciones bueno ir guiándonos en general si es parejito empieza despacio y se va despacio generalmente es más de taquicardia sinusual que frente a un evento de agradable o desagradable se estimuló el corazón que se puede repetir varias veces en el día ahora cuando es permanente es donde ahí vamos a buscar otras cosas y en este electro las personas que padecen ataques de pánico tienen taquicardia sinusual ¿verdad? no sabiendo uno de alguna patología persistente tal cual tal cual yo creo que eso es importante pero uno tiene que estar bien bien en el margen para decir no vaya a ser que atribuye a todo lo que me cuenta el paciente que son ataques de pánico tal cual tal cual pero por ejemplo ese rubito que vos me decías ese rubito que vos mencionabas digamos del ritmo cardíaco vamos a ponerle me puntualizó mucho porque a mí me sucede de tener un ritmo normal digamos dentro de los parámetros normales pero es como otro sonido un truco es como que decís truco 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 y después continúa normal yo tengo taquicardia sinusual pero no siempre digamos según como me encuentre yo mi estado digamos tengo taquicardia sinusual sí sí por eso digo cuando uno anota no era nada sí bueno a ver por eso digo eso cuando uno ve al paciente lo está escuchando después lo revisa y después le va a sacar el electrocardiograma salvo el grado de urgencia que tengamos frente a la situación clínica pero cuando nos da tiempo experimentar y hacerle la autopsia a lo que nosotros le decimos palpitación es bueno es rápido es la sensación que pasa una burbuja que deja un escape es pareja es despareja comienza de golpe se va de golpe porque nos va ayudando a interpretar un poquito de estos electrocardiogramas y este electro también fíjense que al principio creo que habían descrito al eje está más cerca de 90 y si miran un poquitito tiene ese famoso patrón de máquina en white tiene S chiquita en D1 Q en D3 y la T capaz que negativa pero está metida ahí una una onda de 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 la taquicardia auricular pero eso ya me está dando un poquito de manifestación de que digamos la posición eléctrica al corazón tiene una rotación en el plano frontal predominando las cavidades derechas el S1 Q3 T3 T3 que quiere decir T negativa en D3 que Andrés se lo atribuía hepatognomónico del traumboembolismo de pulmón agudo no eso es si no tenía nada y aparezco con esto fantástico pero si no es la predominancia de fuerzas de cavidades derechas y eso es una rotación en el plano frontal justamente antihoraria es decir se viene el ventrículo más adelante todavía derecho más cerca del esternón digamos bueno y si junto edad y tabaquismo capaz que tiene una enfermedad pulmonar crónica con aumento de cavidades derechas y que eso como decía Cintia sobre todo cuando las aurículas morfológicamente distorsionan su anatomía por agrandamiento o fibrosis y demás pueden dar origen a este tipo de taquiarritmias que están arriba de los ventrículos por eso se llaman supraventriculares o auriculares y una última cosita por ahí a veces uno puede jugar con la velocidad del electrocardiograma para abrir y también poder analizarlo mejor nos ha pasado hace poquito un paciente con una taquicardia fue muy difícil el diagnóstico que nos costó insisto que a veces nos cuesta también a nosotros y lo que hicimos bueno fue aumentar digamos la velocidad con normal 50 entonces se abrió más y ahí pudimos ver parecía un ataque y carga auricular pero bueno hasta nos quedó dudas pero no se olviden de eso que uno puede jugar con la velocidad ¿sí? Perfecto con la velocidad del electro o que uno como dijo Cintia antes de la velocidad que pueda pasar a través del nódulo aurículo ventricular por eso las maniobras vagales acuérdense fundamental lo de la ocultación en la gente del adulto mayor de las carótidas antes de que comprimamos fuerte porque podemos romper o que largue un ateroma las otras maniobras que producen también aumento del tono vagal por lo tanto bloquea más el nódulo aurículo ventricular y por eso me permite ver y diferenciar un poquitito lo que hay justamente en el medio entre los QRS que es lo que se ve de la onda P son las maniobras por ejemplo de compresión de los globos oculares no es conveniente porque ojo puede producir desprendimiento de la retina por ahí más fácil también es con alguna baja lengua hacerle un poquitito de estímulo en la faringe ustedes saben a todos nos pasa y ahí que nos da esa sensación de arcada eso libera rápidamente un tono vagal muy muy fuerte y en los chicos el agua fría sobre todo y lo hacen los pediatras frente a taquiarritmias mojar en agua fría una toalla y ponérselo en la cara eso produce una gran descarga vagal entonces es importante la forma para ver qué hay debajo cómo está el comportamiento de la despolarización de las aurículas bueno enlentecer la respuesta ventricular mediante las maniobras vagales aumentarle la velocidad al electrocardiógrafo y eventualmente lo que se puede hacer es a través de una pequeña sonda nasogástrica conectar un cablecito que va a ir por el esófago y voy a registrar muy cerca la actividad de las aurículas entonces yo voy moviendo ese cablecito conectado al electrocardiógrafo un cablecito finito que habitualmente lo que usamos es el catéter de un marcapaso que esté en desuso lo conectamos a una precordial y vamos registrando que se ve muy bien la patente de la aurícula y sobre todo la posterior que es la izquierda y uno puede determinar ahí perfectamente la cantidad o sea que son tres formas diferentes el electro intraesofágico aumentar la velocidad o maniobras vagales perfecto bueno seguimos dale ¿se dificulta más la lectura con un paciente bradicárdico por el tema de las ondas para la lectura del electro? no te escuché bien por ahí ¿qué? ¿se dificulta más la lectura del electro con un paciente bradicárdico que taquicárdico? no acá estamos hablando es para tratar de diferenciar las taquicardias con QRS angosta para saber si es un auricular un aleteo o bueno una fibrilación auricular en general uno es más fácil de ver por la respuesta irregular salvo que esté muy rápido pero en la bradicardia vas a examinar más porque te queda más espacio para ver las despolarizaciones de las aurículas bien buenísimo gracias perfecto muy bien el caso técnico número 3 lo cambio bueno leo Juana tiene 25 años estudia abogacía y recién haber comenzado hacía 10 minutos antes de la consulta con palpitaciones y cierto malestar precordial va a la guardia lógicamente donde tiene una presión de 160 y este electrocardiograma ¿qué podemos ver en este electrocardiograma? varias cosas antes de sacar el electrocardiograma muchas veces cuando en la guardia ven a una paciente joven que consulta por palpitaciones muchas veces no le hacen el electro hacen esperar y demás pero yo creo que realmente entre cualquier síntoma cardiológico puede hacer desde dolor de peso hay que hacer electros porque a pesar de que el paciente venga caminando y se vea saludable y joven puede tener algo y acá indudablemente por suerte le hicieron el electrocardiograma enseguida y vemos esto ¿qué podemos ver del electrocardiograma? una onda P negativa primero ¿es un electrocompleto? sí está completo estándar no se ve la velocidad tiene estándar no se ve está completo tiene el estándar no sé si es que yo que lo tengo que ampliar porque no veo pero yo veo hasta B5 no 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 tiene todas las derivaciones tiene todas las derivaciones tiene la velocidad acá chiquitita así que es un electrocardiograma completo entonces ahora sí ya que sabemos que es el electrocardiograma completo ¿por qué seguimos? ¿Joni te animás? con el ritmo con el ritmo bien ¿qué les parece el ritmo? regular exactamente es regular es una taquiarritmia regular taquiarritmia porque tengo probablemente una presencia cardíaca muy alta ¿y vemos onda P o no? no logro verla se ve en D1 en B1 negativa D1 sí yo la veo positiva positiva sí positiva uno podría decir por ahí es esto claro y eso podría ser sí pero para que uno diga que es sinusal o no que tiene que ser además no solamente en D1 claro en D2 y ABF ¿y dónde más? en D1 no sé no veo P a ver así ¿dónde? D1 D3 y ABF D2 D3 y ABF tiene que ser positiva la onda P tiene que ser positiva en cara inferior D2 D3 y ABF y ahí realmente a veces es muy difícil ver una onda una onda P no se ve exactamente no se ve o sea que podemos llegar a decir que no es un ritmo sin sal entonces como no podemos identificar una onda P tampoco podemos ver mucho un PR entonces hay varias cosas que no podemos analizar acá como por ejemplo que no se llega a ver la onda P y por lo tanto tampoco podemos llegar a ver el PR y acá todo este tipo de maniobras que hablaron recién de tratar de bajar la frecuencia cardíaca o de hacer el electro un poco más lento como para tratar de abrir y ver si hay una onda P o hay alguna otra onda que provenga de la aurícula siempre es muy útil porque está muy rápido ¿qué frecuencia cardíaca tenemos? 150 más o menos un poquito más un poquito más de 150 exactamente así de grosso modo es un poco más de 150 bien ¿cómo es el QRS? angosto 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 entonces lo que teníamos un ataque arritmia de complejo angosto y ¿en dónde está el eje de este de este electro? y D1 y AF son positivos así que estaría a la izquierda F normal sí estaría un poquito a la derecha me parece porque fíjense que ABL es negativo ahí lo marca Cintia ABL es negativo entonces estaría más bien hacia abajo no llegamos a tener nada de isodifásico pero D1 es positivo y fíjense que en D3 y en ABF es positivo entonces estaría digamos hacia 90 hacia 90 grados ¿qué otra cosa más me pueden decir de este lector? disculpe ¿podría repetir de nuevo lo del eje? ABL es negativo pero es positivo en ABF y en D3 y en D2 también no sería isodifásico pero casi en D1 donde tiene una onda R chiquita más chiquita entonces ahí podemos llegar a decir que el eje está hacia abajo digamos no sabemos la contextura de esta chica porque si es muy loquilinea y siendo jovencita no estaría tan mal que el eje esté hacia abajo 90 grados ¿cómo ven las derivaciones en precordial? las derivaciones precordiales ¿se encuentran algo llamativo? tiene una buena progresión de R buena progresión de R sí, sí, sí digamos no tiene nada y tiene un pequeño infrasnivel del STM B3, B4, B5 que puede llegar a corresponder al tema de la taquicardia y la proponencia cardíaca alta ascendente entonces ¿qué hacemos con esta chica? que no estudie abogacía que no estudie abogacía porque la estresa evidentemente bien maniobras vasovagales maniobras vasovagales exactamente todo lo que dijo Germán recién tratamos de abrir a toda costa todo lo que podemos como para tratar de ver si hay algo debajo de todo esto o si esto eventualmente se corta porque ¿cuáles son las arritmias que se cortan con las maniobras vasovagales? ¿las paroxípticas? no precisamente porque una fibrilación auricular paroxística no se te corta con maniobras vasovagales por ahí se te abre pero hay una específica que es muy sensible a todo esto que es la reentrada nodal es la famosa taquicardia supraventricular que se habla siempre en la guardia ahí tenemos una taquicultura ah que tiene la OAP retroconducida después del QRS claro ahí se puede llegar a ver donde lo marca Cintia puede llegar a ver alguna OAP retroconducida a veces se ven y a veces no pero por la frecuencia y el QRS angosto a veces lo que te digo a veces se pueden ver y a veces no porque pueden estar en varios lados la OAP a veces te la tapa el QRS depende si sube por la rápida baja por la lente y demás pero sí muchas veces se puede ver pero a veces por la frecuencia cardíaca alta es más difícil de ver entonces siempre probamos con maniobras vagales si no se puede hacer maniobras vagales uno pasa la parte médica de pasarle un tratamiento farmacológico con adenosina pero bueno hay muchos pacientes que es lo que yo les decía que por ahí tienen esta arritmia que son jóvenes que son sanos en líneas generales se pueden tener algo y muchas veces desde la guardia al verlos saludables los mandan de vuelta a la casa con electros de este tipo cuando hacen los electros no sé si hay alguna duda a mí me costó leerlo digamos al ser tan rápido la verdad que me me cuesta encontrar por ahí pero no yo escuchándote lo entendí perfecto si yo lo tengo que leer sola hay miles de cosas que se me van a pasar por alto porque al estar tan rápido el ritmo cardíaco es como que hay cosas que evadís no las ves sí nos pasa todo pero sabés que Sabina digamos vos misma lo encaraste vos recibís esto y decís lo primero que ves es que es rápido y que no es lento después que es rápido y le podés poner un papelito como hemos explicado en algún momento a ver si es regular o irregular ya ahí te vas separando porque ya sabés que la que es irregularmente irregular como dijo Cintia es la fibrilación auricular salvo otras excepciones pero mayoritariamente es decir uno tiene equilibrio en lo mayoritario está rápido está regular y después y después se van a preguntar es con QRS angosto o ancho porque ahí voy a tratar de separar también en general eso lo vamos a ver más adelante pero es un poquito lo que vos ya dijiste es joven está rápido está regular y angosto y ahí ya voy pensando más en las arritmias supraventriculares que son muy molestas pero en general no son las que se llaman pre malignas que le tengo que meter pata porque ahora va a venir después una arritmia maligna que capaz que le compromete la vida es decir este tipo de taquiarritmias rápidas angostas regulares pueden ser muy molestas pueden ser que hasta me bajen la presión digamos pero no es que te puedan provocar la muerte de por sí pero ojo que hemos tenido pacientes que estaban conduciendo le agarró la palpitación se mareó le bajó chocó a otro y tuvo más complicaciones pero por esa situación pero en general creo que por donde pasa que uno lo explica el paso a paso como hizo Nadia pero si vos haces el resumen que hiciste recién despacito la vas sacando sola porque está rápida regular y angosta y después voy a buscar a ver o hacerle qué maniobras y tratar de buscarle el nombre y el apellido pero el título honorífico ya lo tenés es algo una taquiarritmia rápida regular y angosta perfecto bueno sigamos entonces para seguir viendo taquiarritmia gracias por la explicación querés que comente un poquito en lugar de Jessy así no se sobrecargan tanto hago lo que pueda de última me ayuda bueno como Jessy no está vamos a leer nosotras en este caso es Martina tiene 14 años aparentemente sana sin antecedentes familiares de cardiopatía edad temprana acude acompañada de su madre a nuestra consulta ambulatoria porque nota irregularidad en los latidos cardíacos su profesor de educación física le enseñó a medirse las pulsaciones antes de realizar ejercicio y nuestra estudiante está preocupada porque sus latidos no son regulares niega palpitaciones y nunca ha presentado pérdida de conciencia el examen físico fue normal esparen que voy a silenciar a Javier ahí está bueno ¿qué es lo primero que ven entonces en el electro está completo la bradicardia ¿no? antes de pasar a eso está completo está completo y la velocidad perfecto en este caso está completo como dijeron ustedes sí bien está completo y Johnny vos habías dicho que estaba el estándar no no estaba me parece sería esa esa rayita la rayita no está la velocidad no está la velocidad perfecto no está la velocidad inferimos que está 25 por segundo pero debería estar después de ver la técnica entonces ¿qué pasa a buscar? el ritmo el ritmo el ritmo perfecto y en este caso ¿cómo lo ven? primero ¿lo ven sinusal? si está positivo en D1 D2 y la P perfecto perfecto muy bien es sinusal le sigue también un QRS a la P muy bien y después ¿cómo es? ¿regular o irregular? a ver si se puede bajar un poquito regular no se ve todo ¿no? no abajo faltaría una tirita larga de D2 creo un segundo que lo achico no sé por qué espera espera que lo achico un toco dale ahí se ve que es irregular es irregular perfecto ahí se ve perfecto ahora sí porque ahora sí acá esta es la tira de D2 es irregular perfecto entonces es irregular a veces cuando lo decís rápido parece que es irregular pero es irregular impecable bueno ritmo entonces sinusal irregular después ¿qué pasan a ver? el eje bien ¿y cómo lo ven al eje? está entre 0 y 90 normal perfecto entonces vieron D1 positivo y ABF positivo entonces está dentro del cuadrante normal además de eso ¿ustedes ven alguna isodifásica? como para ver más puntualmente en qué grado está clavado está clavado en ABL bien en ABL está bastante isodifásica es decir misma cantidad de cuadraditos positivos que de negativos en el QRS entonces si ABL es isodifásica ¿qué significa? ¿que dónde está el eje? 30 grados aproximadamente 60 grados la perpendicular la perpendicular es de 2 más o menos exacto cuando uno ve una isodifásica hay que ir a la perpendicular si tienen cerquita el dibujito del eje la perpendicular a ABL como bien dijiste vos Patri es de 2 de 2 en el electro ¿cómo está? positivo positivo entonces si van al dibujito del eje de 2 positivo corresponde a 60 grados entonces como dijiste vos Patri estaría clavado en 60 grados el eje en este caso bueno y ¿qué nos pueden decir de esta chica? Martina tiene 14 años ven que tiene un ritmo irregular ¿ustedes en qué pensarían o qué se les cruza por la cabeza? teniendo en cuenta que como dice el caso ella consultó porque en realidad le enseñaron a medirse las pulsaciones y notaba una irregularidad en sus pulsaciones pero después muy bien ¿cómo se llama eso? no escuché ¿qué dijo? Javier dijo que podemos pensar en algo respiratorio Pradicardia respiratoria y taquicardia inspiratoria impecable impecable o sea podríamos decir que es una una arritmia sinusal porque el ritmo es sinusal respiratoria o fásica también se llama que corresponde justamente a lo que dijo recién la chica que en una fase aumenta la frecuencia cardíaca que es cuando inspiras y en la otra fase respiratoria que es cuando inspiras disminuye la frecuencia cardíaca ¿ustedes qué harían con esta chica o qué le dirían acorde a esto? que trate de respirar normalmente por unos momentos hasta terminar el electro ¿puede ser? ¿qué le estabas queriendo decir? ¿que es patológico entonces? no que es normal que no se preocupe ah sí claro sí que es normal pero de pronto como para que en el electro me lo me lo tome bien no pero que cuando ella se toma sus pulsaciones o en realidad es lo que le preocupa no tanto el electro que no lo tenga como en cuenta varían de acuerdo a su respiración sí sí concuerdo es cierto no pero está muy bien está muy bien lo que lo que razonaste no está mal razonado para nada no está para nada mal razonado pero es cierto como dice Patri el resto es una arritmia normal que puede pasar en estas edades si ya es adolescente fíjense que no sé si alguno creo que no sé si lo vio que en B4 a B6 incluso los QRS están bastante altos que uno dice uy ¿qué pasa? tiene hipertrofia pero vos pensás que es una chica sana de 14 años no sabemos como dijo Germán en la anterior o Nadia no sabemos qué contextura tiene pero seguramente por la edad primero algo mencionamos en la clase de diferencia de electro del niño y del adulto por la edad y por la altura que seguramente esté un poquito alta es flaquita también es normal que tenga esos QRS entonces podemos decir que no estamos frente a un electro patológico sino más vamos a silenciar a Lourdes sino que estamos más frente a una variación normal en una niña adolescente esto esto del QRS se puede pensar más que nada por eso por la altura por la contextura porque sea flaquita entonces al estar los electrodos muy cerquita del corazón puede aparentar como que tiene una hipertrofia pero no entonces en este caso podríamos decir que es una variación normal lo que le pasa a Martina y es lo que deberíamos explicarle si no tiene ninguna conducta sino que es normal de la edad y se va a ir arreglando con el paso del tiempo no sé si se entendió o si quieren agregar algo yo agregar y preguntarles porque dentro de lo que veo en el electrocardiograma como anormal de lo que me explicaron es la onda T negativa en B1 y también en B2 que si yo tomo la todo lo que sabemos del electrocardiograma normal tendría que ser positiva como primer dato después tengo otro más pero sobre eso qué explicación alguien podría darme una onda P disfágica también en B1 sí pero justo Germán habíamos dicho que era normal está casi que pasábamos a la próxima ya casi ya casi ya casi pero es importante todo lo que les contó Manuela digamos otra de las características que se da obviamente desde pre-nacimiento donde tenemos los pulmones no funcionando por lo tanto tengo bastante fuerza de cavidades derechas hasta los 20 años puedo tener predominancia de fuerzas derechas inclusive a veces hasta en el eje eléctrico y por eso en el niño y hasta la adolescencia y eventualmente hasta los 20 años o más puedo tener T negativas en B1 y B2 como restos de esa actividad de fuerzas derechas que he tenido es decir el electrocardiograma infantil del niño adolescente puede tener T negativas perfectamente en B1 y B2 y son absolutamente normales creo que a lo que se suma por ahí que las características que pueden ser morfológicas del cuerpo flaquita delgada o atleta o longilínea y por eso tiene mucha R para no pensar en una hipertrofia pensar que entonces el electro del niño tiene T negativas en B1 y B2 y no lo voy a informar como anormal y lo otro a cualquier edad que dependiendo de muchas características fíjense que en D3 también tiene una T plana o negativa y la cuando veamos más la enfermedad coronaria los síndromes coronarios bueno la T negativa me asusta pero generalmente cuando está en más de una ubicación y esa T negativa en D3 que es muy frecuente de encontrar en cualquiera de nosotros y depende también hasta del hábito si soy petizo alto más flaquito más gordo lo que ustedes tienen que saber en el momento de sacar el electrocardiograma sacan el electro en características normales y ahora le dicen respire hondo 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 guarde todo el aire y en ese momento como estoy bajando mucho el diafragma van a ver que la T en general se hace positiva en D3 y aumenta hasta la onda R porque en algunos hasta puede aparecer una pequeña onda Q con R chiquita y T negativa y uno dice uy tiene la secuela de un infarto inferior que no lo veo en los demás y ustedes lo hacen inspirar que guarde el aire y lo repiten D3 y cambia totalmente por eso se dice que del electrocardiograma la derivación D3 es la más inespecífica de todas es decir no la puedo tomar como valor aislado sino después van a ver más adelante en el conjunto AD2 ABF y demás pero bueno esto también seguramente si le hacen los cambios para sacar el electrocardiograma esa onda T va a desaparecer y bueno lo otro clínicamente lo que decían es primero darle la tranquilidad al paciente no se asuste no se preocupe estas son variaciones que tenemos todos se notan mucho más en los chicos pero los adultos también si respiramos hondo guardamos el aire se da eso taquicardia inspiratoria bradicardia expiratoria Bárbara Arritmia respiratoria que se ve más en los chicos que es normal super normal bueno muy bien ¿estás Flor? sí aquí estoy dale bueno les leo el caso clínico Raúl tiene 62 ¿me escuchan bien? ¿no? sí perfecto bueno Raúl tiene 62 años estaba quista diabético e hipertenso ingresa a la sala de clínica médica por EPOC y reabudizado y bueno su electrocontrol evidencia el siguiente trazado que bueno no sé quién se va a animar a describirlo más o menos con la misma metodología que estábamos hoy empezando por lo por lo basal digamos por lo principal fíjate Cintia si podés achicar un cachito en la imagen para ver la de ritmo la de ritmo sí que queda abajo no sé si algún voluntario o elijo yo está completo bien ¿quién está hablando? perdón Patricia ¿quién es? ah Patricia bien sí Patricia te escuchamos sin miedo estamos acá para aprender es justamente lo que no tiene Patricia está el estándar no está la velocidad el estándar se lo vi a la derecha primero iba a decir que no pero después lo encontré perfecto bueno habría que hacer la técnica del papel pero impresiona un ritmo irregular en D1 se ve la irregularidad muy bien muy bien está en el eje a ver D1 positivo y ABS positivo estaría en el cuadrante normal perfecto tengo dudas sobre la onda P como siempre en D1 en D2 puede haber una onda P ahí y en D3 así que podría estar y no sale y si te fijás en el trazado de abajo el D2 largo hay onda P negativa negativa ustedes ven ¿ustedes ven onda P negativa? a ver o una o una muy chiquitita positiva para mí es positiva esto no es bien claro como ahí les marca Cintia eso no es eso no es la P ¿pueden definir alguna línea isodifásica en esos trazados que ven que ustedes ven la onda P? ¿como para ubicarla bien a la onda P? no bien entonces por ahí una pista lo mencionaron anteriormente habían dicho que con respecto al fluter puede ser me adelanté un poco pero decían como que no estaba sobre la línea como que iba y venía la onda exacto por eso preguntaba lo de la línea isodifásica igualmente por ahí antes de ponerle el nombre y apellido podríamos continuar con la descripción del electro hasta ahora van diciendo que la ven irregular con dudas en si es inusual por el hecho de no encontrar onda P un clara además de ver que no es regular ven que está un ritmo ese ritmo ¿es rápido o es lento? ¿pueden sacar una frecuencia cardíaca estimativa o decir si es rápido o es lento? yo diría 75 75 latidos por minutos un poco es rápido está a 100 aproximadamente en promedio y 100 más o menos bien estamos frente a un ritmo rápido es decir una taquicardia que es irregular y el QRS ¿ustedes cómo lo ven? es otra de las cosas que tenemos que seguir en la descripción el QRS es angosto angosto perfecto porque mide menos de 120 milisegundos mide 80 milisegundos aproximadamente ¿no? sí bien si seguimos con el resto del trazado después ¿cómo vemos la onda P? en las derivaciones no traduciría mayor patología a las ondas P se los pregunto solo para que para saber continuar con digamos con el orden en la descripción del electro ¿sí? para que ustedes siempre se acostumbren a seguir en ese orden la revisión de un electrocardiograma y no saltearse nada lo más importante de este electro reside en ver el ritmo que es un ritmo irregular un ritmo rápido con un QRS estrecho entonces estamos ante una taquicardia de QRS angosto decimos que esto sucede por encima de las de GIS o bueno digamos sí de las de GIS o sea que son supraventriculares bien y dentro de esas taquicardias irregulares ¿cuáles les parece que podría corresponder? me parece un flúter perfecto bien bueno ¿y por qué es un flúter? y no vemos una onda P no hay una entre tres se ve las ondas de sierra muy bien esto por ahí les puede generar confusión el ser irregular porque uno habitualmente si ve un ritmo irregular rápido lo primero que piensa es en una FA pero acá nos encontramos con unas ondas de flúter justamente tipo en ondas de sierra que son ondas que justamente no tienen una línea isodifásica porque ponen a la aurícula en continua contracción está haciendo ciclos continuos de contracción esa aurícula y lo que confunde acá es que es irregular que los QRS no mantienen una regularidad eso es porque el nodo para protegerse y fisiológicamente tiene un cierto bloqueo pero ese bloqueo en este caso es variable cada dos ondas hay una que pasa ¿sí? y después por momentos cada tres ondas hay una que pasa entonces eso me hace que hay una que pasa por el por el nodo AB digamos y logra llegar al ventricular entonces eso hace que esté de manera irregular está bueno este caso para poder contrastarlo con el otro de aleteo y ver que también un aleteo puede tener un ritmo irregular por este bloqueo AB variable ¿sí? ¿quedó claro eso? perfecto ¿pueden ver bien? ¿sí? ¿pudieron ver bien? ¿sí? las ondas como dice Flor desarruchó estas y el pasaje variable era lo que decía Flor de cada dos uno dos pasa uno uno dos pasa uno y acá tres miren uno dos tres pasa esto ¿sí? entonces uno pone aleteo auricular pasaje variable dos uno tres uno ¿sí? perfecto a ver Pato ¿estás por ahí? sí muy bien fíjate bien las ondas P de abajo de la tira del ritmo que son las ondas de fluter en este caso en serrucho ¿a cuánto estarían despolarizándose? ¿con qué frecuencia auricular? casi 300 bueno perfecto el fluter generalmente descarga a 300 por minuto imagínense que no hubiera nada que se interpone al ventrículo lo está bombardeando al ventrículo a 300 por minuto tiene incapacidad de mantener el gasto cardíaco así que como decía Florencia el mismo el nódulo aurículo ventricular le genera un dique para que no pasen todas porque si no me matás eso es un poquito entonces de repente como está constituido las características del paciente y demás le genera un dique que a veces te dejo pasar de a 2 o a veces te dejo pasar de a 3 por eso en general en general no medicado y demás el bloqueo es que cada 2 te dejo pasar un solo estímulo por eso las aurículas están a 300 y los ventrículos están justamente a 150 si pasa una o bloquea una más y está a 3 1 va a estar a 75 entonces eso es las propiedades típicas del aleteo el aleteo es tan importante como la fibrilación auricular por dos cosas desde el punto de vista clínico no mata al paciente pero genera las condiciones de procoagulabilidad acuérdense siempre que el aleteo y la fibrilación auricular dentro de lo que podría ser la triada de Virchow son procoagulantes o sea son probablemente cardioembolígenos y sobre todo cuando se le puedan agregar otras propiedades tanto fibrilación auricular como aleteo auricular y el aleteo auricular es más difícil de controlarle la frecuencia ventricular es más difícil pero también es más tratable como lo van a ver más adelante mediante lo que se llama justamente tratamiento electrofisiológico a través de un catéter porque estos aleteos en la inmensa mayoría el especialista sabe en qué parte de la aurícula se originan entonces pueden recibir y los aleteos son mucho más frecuentes en los pacientes con cardiopatías del lado derecho es decir todo lo que tiene que ver con agrandamiento de aurícula derecha como puede ser la mayoría de las veces y este caso es el de un EPOC reagudizado perfecto muy bien muy lindo caso queda alguno al último el último vamos con el último vamos con el último bueno leemos en este caso es Juan Cruz tiene 19 años de edad y acude a su médico por dificultad para conciliar el sueño en las últimas semanas la exploración física es normal y como parte del chequeo de salud se realiza el siguiente electrocardiograma bueno ya por lo menos de entrada sabemos que estamos frente a un adolescente o mejor dicho ya casi adulto pero bueno joven de 19 años así que podemos un poco ubicarnos en la palmera antes de empezar a analizar el electro entonces siguiendo la misma metodología que veníamos siguiendo un poquito más rápido ¿cómo analizan el electro? está completo está el estándar más está la velocidad impresiona un ritmo regular a ver para dedos dedos largo es la tira de dedos sí irregular pareciera bien sí a una frecuencia de 60 más o menos si es irregular ¿se acuerdan que teníamos un método para sacar la frecuencia cardíaca? que podíamos más o menos agarrar 15 cuadrados ver cuántos QRS hay y eso multiplicarlo por 20 más o menos les tiro el spoiler así no tardan mucho en contar que capaz me da un gorro en la compu en 15 cuadrados hay más o menos 4 QRS depende de dónde lo agarres pero 4 QRS en 15 cuadrados 50 eso entonces haces 4 por 20 podemos decir más o menos que está a 80 latidos si lo agarramos en 30 cuadrados hay 8 QRS que sería eso lo multiplicás por 10 entonces estaríamos en este caso más o menos en la misma en 80 latidos pero re bien vos dijiste que era irregular y lo ves sinusal si hay onda P en D1 D2 D3 perfecto negativa en AVR buenísimo entonces es sinusal irregular y tiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos más o menos que estaría bien ¿cómo ven el eje? pobre te estamos bombardeando a vos Patrick y a Johnny y a los chicos pero no importa chicos les va a servir un eje normal de una positiva a de F positiva tiene 40 números perfecto muy muy bien después si se ponen a ver más de fondo quizás están más tirando entre D1 y AVR podemos decir que está hay más fuerza en D1 podemos decir que está más entre 0 y 30 grados más o menos pero está perfecto está normal bueno ¿y qué les llama la atención en el electro de Juan Cruz? dijeron que es irregular la progresión de las precordiales de las guerras ustedes dicen que la ven anormal en B6 es normal que baje un poquito la progresión está bien estaríamos bien con eso ustedes capaz en el dedo largo bien en el dedo largo capaz si lo ven se pueden dar cuenta que hay algo que como un estrocístole algo así porque ven el ritmo bastante regular y bien y de repente que ves algo distinto si si como que está más acortado como una estrocístole o algo así bien ahí como marcó sin y bien como dice Javi se ve una estrocístole que ahora ustedes me van a decir qué tipo de estrocístole les parece que es que después de esa estrocístole encima hay como una especie de pausa un espacio compensatorio pausa exactamente a ustedes qué les parece que puede ser una estrocístole de qué tipo o cómo nos definirían lo que es una estrocístole vos algo dijiste Javi latido anticipado perfecto y en este caso es un latido anticipado súper ventricular porque tiene P muy bien muy bien perfecto perfecto el QRS es similar o sea lo que varía es más que nada eso es supraventricular y y dentro de esta de estas estrocístoles supraventriculares no sé si se acuerdan capaz un poco más específico que podíamos clasificarlas en aisladas o en agrupadas que ya en agrupadas tenés según cada tanta cantidad de latidos hay un estrocístole como más más definido ustedes acá lo ven más vigeminios puede ser esta es aislada claro exactamente muy bien lo que dijeron de vigeminia es un tipo de agrupadas que sería por cada latido normal sigue un estrocístole en caso de ser vigeminia en este caso no estaríamos frente a una vigeminia estaríamos como bien dijeron como bien dijo Javier en una extrasístole supraventricular aislada de tipo aislada están aisladas aparece medio de vez en cuando por así decirlo no está más decidido no están tan agrupadas y como bien dijeron el latido está adelantado y ustedes que piensan que que viene del nódulo sinusal o que viene de un poco distinto igual Manu parecería vigeminia ¿sí? por ahí una de las chicas acá hay otra no sé si quiero hacer una consulta en el dedos largo digamos para saber realmente si es la vigeminia o no tiene que repetirse en varias oportunidades o como podemos saber si es algo una extrasístole aislada claro sí por ahí es lo que estaba aclarando recién que sí acá hay un latido sinusal la extrasístole supraventricular el latido sinusal extrasístole supraventricular en ese sector pero anteriormente hay tres latidos que están con una frecuencia digamos sin haber extrasístoles claro pero acá se agrupan digamos en este acá se agrupan y hay extrasístoles estas no son extrasístoles estos son latidos sinusales normales por eso y acá se agrupa pero anteriormente no están agrupados ni tiene extrasístole o sea no no se puede guiar por esto porque esto es un pequeño esto es una pequeña porción de la tira uno tiene que evaluar una tira de dos largo o una tira de ritmo independientemente cual sea el latido pero tiene que ser una tira por eso en el de dos largo veo uno dos tres cuatro latidos sin extrasístole y después vienen dos latidos como como vigeminados pero hay previamente cuatro latidos sin una sola extrasístole en ese caso ¿cuál sería la clasificación? a ver el tema es cuando yo tengo en un determinado tiempo la posibilidad de agruparlas o no los latidos que caen fuera de lugar cuando los puedo agrupar es porque tienen determinada cadencia justito en este pedacito tal con lo que vos decís por ahí el primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo sinusal después aparece una extrasístole vuelve a aparecer uno sinusal y otra extrasístole ahí ya en ese pedacito solo vi que se agrupan y vi un latido normal y una extrasístole eso sería la vigeminia entonces vigeminia es cuando yo veo que hay en un determinado momento que se agrupan con una cierta secuencia si yo sacara la segunda extrasístole y volviera a hacer todo sinusal digo que tiene una extrasístole supraventricular aislada como se da con la secuencia en ese pedacito tiene una vigeminia ahora si se repite permanentemente digo tiene una vigeminia constante un latido sinusal una extrasístole un latido sinusal y una extrasístole entonces un poquitito es si se agrupan en un determinado tiempo me fijo que tipo de agrupamiento tiene ese agrupamiento puede ser vigeminia dupla trigeminia y después ya vienen otras cosas que son las taquicardias pero sí, sí tal cual lo que están diciendo creo que el otro dato clínico de interés para no embarrarse es si ustedes analizan la tira de ritmo de repente ven que hay cierta regularidad y de repente se hace irregular porque aparece un latido que en realidad se anticipa o se retrasa ese que está marcando Cintia ahí ese se adelantó o se retrasó ¿qué dijeron hoy? se anticipa se anticipó claro cuando el latido se anticipa se llama extrasístole si el próximo latido que le llama la atención en realidad está más retrasado que al ritmo sinusal se lo denomina escape que eso ya después lo van a ver con los bloqueos entonces cuando vengo con un ritmo dentro de la regularidad todo latido que se anticipa es una extrasístole todo latido que se espacía que deja más espacio que el próximo sinusal es un escape ahí se bloqueó el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular y tuvo que salir alguien a socorrerlos y por eso se llaman escapes entonces latidos que se anticipan de una arritmia se llaman extrasístoles si mantienen algún agrupamiento con una determinada cadencia pueden ser entonces justamente vigemínea trigemínea después puede ser una dupla una tripleta o taquicardes bueno muy bien lo sacaron lo sacaron perfecto bueno listo preguntas que quieran hacer chicos bueno hicimos un repaso desde lo técnico desde el arranque pasando por las distintas características de lo normal anormal de las arritmias más frecuentes supraventriculares desde los latidos aislados extrasístoles hasta taquiarritmias auriculares aleteo fibrilación auricular y como asociado siempre con la clínica pero muy muy bien muy bien la verdad que buenos electros y no se olviden nunca que es el electro como decía de un paciente bueno después a la tardecita ya le subo el el powerpoint al drive y les mando después el link para contestar las respuestas y seguimos después el jueves que viene ya sin en forma sincrónica con los próximos talleres muy lindo cintia muy lindo aprendimos bueno muy bien aprendimos todos chau chicos chau flore está todavía ahí si no te olvides del tema concurso tuyo si me llegó el mail para hacer para juntar todos los los papeles hay que llevar si si gracias chau 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 gracias chau man